Yeah, graffiti forever, dedicado a todos esos que pintan, que rayan, que dan color plasmando su nombre por donde pasa De noche al paso, paso, plasmo, mi name hapo, hardcore, pinto arcos largos, bombas, charcos, hago fondos, cargo Con colores marco algo antes que tenga que correr porque me siguen los maderos Tampas, tardo, salto, vallas y me pierdo en la niebla, esquila, quiebre, vuelva a decorar las calles como grazo en estos fieras Y aerosoles, gran atmósfera, soy pura, imaginando ese lienzo adornando las aceras Boscas, pegatas, plantillas, botes, cierres, muros, guías, enfoques de fotos, vídeos hechos de noche Latas, platas, chapas, plagan, la ciudad apagan, traman, plasman, hombres, mujeres, colores, nombres, propagan Papel, pared, 3D, panel, tonos, pastel, ombluto, el máster, brillo, mate, calma, mantén, alma, mater, no mater Cantión, taqueo, sonreos, chivatos, tía, dalteo, que lo guarde en su memoria mientras toques historia como Keo Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Pocetos en mi blackwood mientras voy en bus, lopeto de pegatas, bienvenidos dos al cruder Rayar los cristales de vagones ciegos llenos de malas acciones, os doy lecciones en la calle Hay dos opciones siempre, mancha al lienzo siempre, la pared contemple para que contemplen También el tren, que lo vean los que entren, los que entienden y comprenden sobre el andén Graffiti forever y este tandem Inferno, rayajos ácido, así han ido, han nacido un clásico New York, París, Madrid, Berlín, dicen venir un souvenir Con moral de mural te hago un mármol, con cam for hardcore, un holkar, altalgo, marco, guantes, talco Mitted, wanted, diez cumplí, olor, dolor, dupli, color, supli Y hay un lugar con luz lunar, mirar, pintar aquí Cuando entrenes, entrenes, palestres y en expreses, trenes Mete el power line y grita, the world is mine Tor, 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 tor Pintor que sigues el rumbo Ha 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 Gracias.